Ok, buenas noches, un gusto saludarlos. Mi nombre es Wilman Bernal, fundador de Sigma Trading School. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso Forex avanzado. El futuro es ahora. Entonces vamos a estar trabajando con la segunda parte de tanto la teoría de Helio como la práctica. Vamos a estar trazando en el mercado e identificando posiciones, así que por favor atentos para que tomen nota de la actividad. Advertencia, esta no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes con dinero que no estés dispuesto a perder. Entonces vamos a estar trabajando con TradingView, con la plataforma y bueno ya las redes sociales ya las tenemos, así que simplemente vamos a pasar a la plataforma de TradingView. Este es el mercado que estábamos viendo el día de ayer. No podrán hablar. Vamos a hacer algunas precisiones, voy a estar variando de pantalla a otra. Esta fue la lectura donde finalizamos. Vamos al trazado anterior. Vamos a estar también revisando lo que se ha ido después, lo que es el desenlace de esa onda Helio. Como recordarán, pues lo que está arriba, lo que está acá, es la onda motriz. Y restaría la onda de corrección, ¿sí? Sin embargo, vamos a estar revisando otros aspectos antes de pasar a lo que sería la onda de corrección. Vamos a entrar a la otra vista, a esta, para poder utilizar algunos elementos allí. Permítanme traerme nuevamente, ok. Allí, ok. Esto fue lo que la lectura del día de ayer. Trazamos las ondas, dice, la onda correctiva. Pasamos lo que fue las ondas que contienen estas ondas, digamos, mayores. Las ondas intermedias o las subondas en cada una de las ondas del ciclo completo, ¿verdad? Concluimos que dentro de la onda motriz hay tres subondas de cinco puntos. Es decir, vamos a revisarlo acá. Tenemos ondas de impulso de 1, 2, 3, 4, 5, tres ondas precisamente en la onda motriz y luego dos ondas correctivas de helio, ¿sí? Que están en rojo y las ondas de impulso están en azul. Y luego dentro de la onda correctiva tenemos dos ondas de impulso, 1, 2, 3, 4, 5 y una sola onda correctiva, llámese ABC, ¿ok? Entonces, vamos a ir un poco a la derecha para continuar entonces con nuestra parte teórica. Es lo primero que vamos a estar revisando. Voy a estar escribiendo lo que son la parte conceptual, lo más importante de cada uno de estos elementos que estamos trabajando. Vamos a emplear para ello. Vamos con textos, leyenda, sería esto. Escribir acá. Vamos a escribir acá para que usted lo vaya viendo del lado derecho. Entonces, vamos a tener que las ondas de helio, vamos ahí tomando notas, las ondas de helio, se relacionan de acuerdo o se relacionan entre sí de acuerdo con las proporciones de Fibonacci. Ok, entonces lo escribimos, se relacionan, se relacionan entre sí de acuerdo a las relaciones, vamos ahí, relaciones de Fibonacci. Fibonacci, ahí hay un errorcito, entre sí. Ok, vamos a ver, entre sí, de acuerdo a las relaciones de Fibonacci, eso sería lo primero. Ok, vamos a pasar esto un poco del lado derecho, de manera tal de que usted lo pueda visualizar mientras lo esté escribiendo. Bueno, luego tenemos, eso sería la primera parte, son tres nada más. Luego tenemos que las proporciones de Fibonacci son útiles para medir el objetivo del movimiento de una ola. Ok, entonces, las proporciones, las proporciones, pues de Fibonacci son útiles, yo escribo de manera tal de que usted lo pueda hacer también, o si está tomando captura de pantalla, no importa, son útiles para medir, ya lo corrijan, no se preocupen, para medir el objetivo del movimiento. Ahora, ¿de qué movimiento? Pues de una ola, ya lo sabemos, ¿sí? Ok, entonces, eso sería el segundo aparte. Y por último, antes de pasar a lo que serían las proporciones, digamos que esto nos puede ayudar, esto puede ayudar a determinar niveles de entrada y objetivos. Ya sabemos que cuando hablamos de niveles de entrada, pues, estamos hablando, luego de haber recibido una conformación o haber visualizado una confirmación, la última antes de hacer una operación, si estamos en vivo directo en una plataforma, con los patrones de las velas, primero con la lectura de la vela, y luego con las, no solamente con las estructuras, sino luego con esos patrones de vela. Entonces, nos puede ayudar a determinar precisamente esos niveles donde vamos a ingresar y también los objetivos, digamos, de ganancia, para aclararlo mucho más. Entonces, estos son los tres puntos fundamentales. Ok, dicho esto, vamos a pasar a lo que serían las proporciones. Y vamos a abrir otro más. Vamos a abrir un siguiente recuadro, de manera tal de tenerlo por separado, allí. Y las proporciones son las siguientes. Vamos a escribirlo. Tenemos una onda 2, una onda 2, que va a tener, vamos a colocarlo así para simplificarlo, 61.8, 61.8, 61.8 de retroceso de la onda 1. Esto sería lo más simplificado posible. Ok. Luego tenemos una onda 3, tenemos una onda 3, igual, vamos a colocarlo igual también, que está entre 1.618, obviamente estamos hablando de porcentaje, ¿sí? y 261.8 de extensión. Ojo con extensión. Aquí ya no estamos hablando de retroceso, sino de extensión de la onda 1. Ok. Voy a hacer lo siguiente. Y como tercer punto, no menos importante, vamos a escribirlo también. Vamos a escribir sobre la onda 4, luego hay algunas especificidades allí. Hablamos entonces de la onda 4. Y sobre la onda 4 diremos que va a estar en, digamos, en un punto entre 38.2 de retroceso de la onda 3. ¿Sí? Entonces, ¿hay preguntas hasta allí? ¿Alguna inquietud hasta allí? Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a trazar el prueba de sonido para ver si no estoy solo. Escuchamos, problema. Ok. Entonces, vamos a, ahora bien, vamos a pasar a lo que es el patrón que estábamos trazando ayer. Vamos a emplearlo para el tiempo ahí. Cubrir más material, digamos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar, vamos a quitar las subondas, ¿de acuerdo? Vamos a quitar las subondas, la principal, para comenzar a trazar el Fibonacci aquí mismo. Entonces, vamos a quitar las subondas, las azules y las rojas. ¿De acuerdo? Esto ya lo revisamos con calma el día de ayer, con bastante nivel de detalle, digamos. Quitamos la subonda de la corrección, ya quité la de la onda matriz, ahora estoy quitando la de la corrección. Vamos allí. Listo. Ahora, ok, ya que tenemos la copia de este lado, voy a dejarlo allí por si quieren darle un cactus de pantalla, colocarlo un poquito aquí, así. Voy a darle unos segunditos, si es que quieren tomar cactus de pantalla, esto es la teoría, esto es lo más importante que deben aprender de memoria, digamos. Listo, ahora vamos a borrarlo para ir ganando espacio. Ok, vamos acá, y vamos a quitar, ya sabemos que esto es una onda correctiva, ya sabemos que esto va a ser lo que es el impulso, vamos a hacer algunas precisiones, vamos a quedarnos con solamente el ciclo completo. ¿Sí? Para esto, vamos a emplear, digamos, un color más claro, de forma tal de, no confundirnos, vamos ahí, no, estoy con la azul, aquí, vamos a aclararlo un poquito, no, vamos, de esta manera, de esta manera se va a ver mejor, pienso yo, ahí, me gusta más así, ok, la idea es que lo puedan visualizar todos, vamos a que estoy haciendo esta onda en este color, ahí, ahí creo que se ve mejor, entonces tenemos la onda de impulso y la onda correctiva, llámese, perdón, onda motriz, onda motriz, esta, onda motriz, acá, y luego, la onda correctiva, de este lado, vamos con la onda correctiva de este lado, ¿sí? en este caso, nuestra onda correctiva, de otro tono, de manera tal de que no lo acumula, a la parte de atrás, aquí, en nuestra onda, motriz, nuestra onda correctiva, y en conjunto, y en conjunto, son ambas, el ciclo completo de la onda, ¿ok? ese sería el ciclo completo de la onda, ambos en conjunto, ¿ok? hasta ahí vamos bien, se borramos acá, estamos grabando el material, después, decidiremos, qué tratamiento le vamos a dar, entonces, lo primero que establecemos, entonces, decimos que la onda 2, que la onda 2, va a retroceder, ¿en qué cosa? 61.8, de la onda 1, ¿sí o no? y entonces vamos con un retroceso de Fibonacci, tomamos un retroceso, desde, ojo, desde donde comienza la onda, hasta 1, estamos obviamente estableciendo lo que es la onda 1, ¿sí? la, la referencia es la onda 1, y el retroceso será en 61.8, la onda 2, eso es lo primero, entonces vamos a, a acomodar, como ahí lo estableciendo, pasamos una línea, una línea allí, ¿sí? ya lo vio, pasa exactamente por allí, por la línea 2, vamos a quitar este Fibonacci, entonces, y ya sabemos que este retroceso es en la, de la onda 2, en 61.8, luego me dice que la onda 3, ojo, que la onda 3, que es esta, vamos a ir, aclarando, onda 1, perdón, onda 2, retroceso en 61.8, ¿verdad? retroceso en 61.8, ¿de acuerdo? 61.8, ahí quedó, 61.8, y luego me dice y luego me dice la onda 3, obviamente me está hablando de la extensión, ¿ok? me está hablando del impulso, ojo con eso, del impulso de esta onda 3, colocamos en verde, va a estar en 161.8 y 261.8, de extensión de la onda 1, obviamente de la onda 1, esta onda está en 161.8, vamos a activir también, vamos a colocarlo hasta acá, 161.8, o, 261.8, de 1, sabemos que de 1, obviamente de 1, es de la onda 1, ¿sí? con relación a esa onda número 2, aceptamos allí, vamos a pasar esto de aquel lado, para no, que no me, me importune, ahí está, entonces vamos a trazar la extensión, ¿cómo se hace? voy con la extensión de Fibonacci, y hago lo siguiente, o con esto, es de acá hasta 1, ya tomé la extensión, y ahora sí, hasta 0, ¿qué hice? obviamente, cuando lo traigo de este punto a este punto, estoy, digamos, estableciendo la medición de la siguiente onda, ¿ok? voy a hacerlo otra vez, voy a hacerlo otra vez, observen, ojo que estoy trazando una extensión desde acá, desde 0, hasta 1, y luego, ¿dónde comienza? comienza en 2, ¿correcto? ahí, entonces, ¿qué me dice? que la extensión debería ser, ojo, entre 161, aquí lo vemos, ¿sí? 161 a 2.618 o 2.618, 1.161 o 2. o 2.618, que sería exactamente igual, ¿ok? entonces, ¿qué vamos a hacer? bueno, vamos a llevarlo hasta ese punto, vamos a trazar nuestra línea punteada, también, allí, vamos a ver, una línea horizontal, en este punto precisamente, y ahí, 161, ¿ok? o 1.18, hasta ahí debe llegar, entonces, mínimo, esa famosa onda 3, ¿verdad? vamos a colocarlo allí, y allá, vamos a quitarlo, ya lo establecí, ya tenemos la segunda lectura, ahora bien, vamos a quitar, vamos a ver, no quiero contaminar la imagen, vamos a quitar esta, después la volvemos a colocar, no importa, para que tenga sentido todo lo que estamos haciendo, ok, digamos, ahí, sería lo primero, y luego, vamos a, trazar lo que sería nuestra onda 4, que me dice la onda 4, la onda 4, la onda 4 debe estar, vamos a ver esto, hasta aquí, esta onda 4 es un retroceso, ok, esta onda 4, es un retroceso, lo colocamos en verde, y ese retroceso me dice que debería estar en que, 38.2, 38.2, indudablemente, de la onda 3, ok, entonces, vamos a, a colocarlo allí también, acá, vamos a ver, aquí, si, ahí no va a, ahí no va a molestar, 38.2, allí, 38.2 de qué, ok, de 61.8, de 1, faltó acá, 161, 161.8, o 261.8 de 1, ok, de 1, una extensión, y este, es de 3, exactamente, vamos a colocarlo ahí, de manera tal, si usted está tomando, capture, allí, ¿sí? Entonces, vamos a traernos, el retroceso Fibonacci, y lo trazamos, desde 2, hasta 3, ¿lo ve? Y luego, retrocede hasta 38, entonces vamos a trazar, la línea puntada también en 38, después la quitamos, ojo, lo que quiero es que pueda visualizar exactamente, dónde están saliendo cada uno de los puntos, ahí está, 30, perdón, más abajo, aquí, aquí, 38.2, así que vamos a actualizar, esto debe estar entonces, más arriba, ahí, ok, ahí, ahí quedó, vamos a ahorrar el Fibonacci. Profe, una pregunta, dime, Sebastián, ¿hasta dónde podría llegar a esa onda 4? ¿Cuál es el máximo? Escúchame, déjame finalizar, y esas especificidades, las digo cuando esté en esa parte, si, no te me adelanta, no te me atrasa tampoco, ¿te parece? por supuesto, por supuesto, ok, entonces, entonces tenemos, 3, 4, 38.2 de 3, ok, hasta ahí, ahora vamos a trazar, vámonos con, ahora sí, vamos a establecer, lo que sería, la onda 5, ojo, vamos a establecer, lo que sería, la onda 5, es decir, hasta dónde llega, lo primero que vamos a, vamos a ir aclarando algunos conceptos, permítame, la onda 5, vamos a llevarla, vamos a retirar un poquito esto, la onda 5, debe estar, por encima, o por encima, de, la onda 3, eso es lo primero, por encima de la onda 3, sí, eso es lo primero, segundo, segundo, vamos a, sobre sus dimensiones, debe ser, coincidente, puede ser coincidente, con la onda 1, en dimensión, ok, pero, lo que no se espera, ojo, lo que no se espera, es que sea, la más grande, de las tres ondas, la más grande, debería ser, la onda 3, sí, la onda 3, debe ser, la más grande, ahora bien, hay algunos autores, en algunas especificidades, que dicen lo siguiente, y quiero que tomen nota, también, de lo que sigue, algunos autores, que han probado que, en, digamos, en una nueva corriente, que siempre y cuando, la onda 3, no sea la menor, de las tres, repito, siempre y cuando, vamos a aclararlo, de hecho, cuando vamos a la comprobación, a la comprobación, de los gráficos, resulta que es cierto, esta onda, esta onda, siempre y cuando, no sea la menor, de las tres, es válida, repito, siempre y cuando, no sea la más pequeña, es decir, que sea, o la más grande, o la segunda más grande, el patrón, se va a cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería, entonces, ¿qué quiere decir eso? de acuerdo a esa teoría probada, es lo siguiente, que esta onda, o bien, es de la dimensión, de la onda 1, como yo sé si es, de la dimensión, de la onda 1, vamos a la comprobación, muy sencillo, ok, vamos hasta acá, perdón, voy a trazar, digamos, la altura, de esta onda, ok, es decir, el cambio, el precio de esta onda, esta onda es de 64.8, ok, esta onda es de 64.8, estamos con la de arriba, significa que esta puede estar, o bien, en ese rango, en este caso, vamos a ver cuánto tiene, de hecho ya vi, tiene algo como 75, digamos que esta puede tener, en este caso tiene 78.8, significa que para este patrón, funcionaría, esta onda pudiera estar, ojo, por debajo, de esta dimensión, de la onda 1, de acuerdo a, una corriente, postmodernista, habla precisamente de esto, puede estar, puede ser menor a la onda 1, sin embargo, lo que no debería suceder, es que esta onda, sea coincidente, con la onda 3, en este caso, no estaríamos hablando, un patrón de ello, si es que, lo vemos de esta forma, es decir, si aquí me está formando, un doble techo, o está por debajo, no estamos en una onda 1, ¿ok? Debe ser, debe ser, debe estar, debe ser superior, a la onda 3, es decir, por encima, del punto más alto, de la onda 3, entonces, en este caso, vamos a establecer, esta onda, coincidente, con la onda 1, ¿sí? vamos a hacerle exactamente coincidir, vamos acá, ya sabemos que esto tiene, 65.8, y vamos a, colocar entonces, aquella también, 65.8, ¿ok? 65.8 sería, 3, se me fue, ahí, ok, sería ahí, sería en este punto, en este pic, 72.466, 72.466, ahí, entonces, en este caso, tendríamos, pues, esa especificidad, esta es una onda, de helio motriz, acertada, es decir, tiene las dimensiones correctas, ahora, vamos a establecer, otros, otros aspectos, no menos importantes, ojo, la onda 4, acá está, por eso trasee la línea, la onda 4, debe estar, por encima, ojo, por encima, de, la onda 1, es decir, del punto más alto, de la onda 1, ¿a qué me refiero? A este punto en particular, ¿sí? Debe estar por encima, ojo, por encima, aquí, es decir, que si, digamos, esta onda, esta onda, cuando va el trazado, resulta que coincide con el punto 1, coincide, vamos a colocarlo, o está por debajo, no estaríamos en una onda helio, ¿ok? eso es lo primero, entonces, lo dejamos allí, ya sabemos entonces, que la onda 3, estamos hablando de la onda 4, en este caso, la onda 4, no puede estar, este punto, por debajo, ni coincidir, con lo más alto, de la onda 1, ¿sí? y lo siguiente, es que la onda 3, debe ser, ya lo dijimos, o la onda más grande, o la segunda más grande, nunca la más pequeña, ¿de acuerdo? Nunca la más pequeña, ¿sí? Ok, vamos a pasar entonces, a la siguiente lectura, vamos a seguir hablando, de esta onda, en particular, ok, vamos a hablar de, la alteración, de esta onda, un poco para ir respondiendo, algunas, inquietudes, que supongo, están surgiendo, en ustedes, cuando esta onda, vamos a, para explicar esa parte, vamos a quitar esto, a quitar esto, porque aquí, va a tender a, un poquito más complejo, así que quiero quitar, lo que ya, ya va, un segundo, por si quieren tomar, capture, déjenme colocarlo allí, ahí, ajá, vamos a darle, cinco segunditos, de manera tal, dice, está tomando captura de pantalla, lo que estamos haciendo, ahí, ya va, ahí, ok, ok, entonces, vamos a borrar esto, y ahora sí, vamos con lo siguiente, que sería, la alteración, de esta onda, ok, vamos a hablar, sobre la alteración, de esta onda, que es algo, un poco más profundo, más complejo, pero como quiera que sea, vamos a abordarlo, ok, seguimos en la onda motriz, ojo, vamos a borrar acá, acá, y acá, entonces, sobre la alteración, escribimos, alteración, de la onda motriz, si tomamos nota, alteración, en la onda motriz, en este caso, estamos hablando, del plano lateral, ojo, estamos hablando, de alteración, en el plano lateral, ¿dónde está el plano lateral? ya se lo voy a mostrar, alteración, del plano lateral, que está, en esta zona, ok, vamos a hablar, de, esta zona, vamos a extenderlo, un poco más, ok, en esta zona, ya lo van a entender, es muy sencillo, en esta zona, y la otra, y la alteración, del plano lateral, de esta onda, de estas dos en particular, ok, de la 3, y la 2, ojo, la alteración se da, en la 3, vamos a ver si lo, si lo puedo traer, ahí, en la 3, en la onda 3, y en la onda 2, en esos dos puntos, se va a dar la alteración, vamos a primero, escribir, de qué se trata, vamos a escribirlo, entonces, vamos a utilizar esto, de acá, hasta acá, entonces, la onda 2, y la onda 4, se alterarán, en forma, o estilo, escribimos, ok, o si usted está tomando nota, no importa, la onda 2, y la onda 4, se alterarán, en forma, y estilo, estas son las variaciones, un poco para ahí, ya podrá Sebastián, entonces, irse respondiendo algunas preguntas, sobre ese tema, en estilo, luego tenemos, una segunda especificidad, si la onda 2, es aguda, la onda 4, será lateral, escribir, entonces, si la onda 2, es aguda, la onda, 4, será, lateral, ya se van a dar cuenta, que es muy sencillo, eso es lo otro, lo voy a escribir, de manera tal, de poder ir revisando, uno a uno, y luego, si la onda 2, es lateral, pues lo contrario, si la onda 2, si la onda 2, es lateral, la onda 4, será aguda, ¿me explico? seguimos ahí, y la última especificidad, en este punto, será lo siguiente, esto es útil, esto, digamos, esto no va a ser útil, para proyectar, el potencial, o el final, de la onda 4, ¿ok? es decir, vamos a colocar, vamos a escribirlo, de la siguiente forma, digamos que esta guía, podría ser, es útil, para proyectar, para proyectar, desde el punto de vista potencial, vamos a utilizar este adverbio, potencialmente, digamos, proyectar potencialmente, el final, de la onda 4, ¿qué es eso? ya lo vamos a ver, lo vamos a ver, o ya, digamos, aquí está, y si lo va a copiar, o le va a tomar un captor, lo que sea, ahí lo tiene, ahora vamos a explicarlo, con, vamos a, vamos a dejar esto por aquí, no lo vamos a quitar, ¿ok? para irlo haciendo, entonces, para ello, me voy a servir, vamos a ver, vamos a colocar así, voy a emplear la siguiente rata, vámonos con, y utilizar, esto, como referencia, entonces, supongamos, que estoy en la onda 1, ¿verdad? y ya lo va, vamos a colocarlo, hasta aquí, digamos que llegue a este punto, ¿verdad? luego, que baja, vamos a colocarlo, puede ser hasta ahí, hasta acá, lo subimos, vamos a dejarlo allí, ok, lo bajamos hasta acá, ya lo van a ver, es muy, muy sencillo, de verdad, ok, esto sería, lateral, y necesito, colocar, uno agudo, digamos acá, hasta ahí, hasta ahí, entonces, vamos a trazar, vamos a colocar otro color, amarillo, para que vean la variación, entonces, ¿qué sucede? eh, para que no me moleste, voy a colocarlo allí, entonces, observa lo siguiente, ¿qué pasó? en este caso, en este caso, vamos a verlo aquí, por lo que vean, acá, aquí está, lateralizado, ¿sí? observen que, en este caso, las ondas de corrección, están, lateralizadas, ¿lo ven? tiene, pues digamos, en este caso, doble fondo, triple fondo, también conocido como, un triple, triple piso, observen, y tiene, un doble techo, ¿ok? es una onda, esta es una onda, dos, lateralizada, cuando la onda, dos, está lateralizada, que me dice la teoría, que la onda, no va a estar, lateralizada, sino, que va a ser aguda, significa que, en este rango, simplemente observen, simplemente me muestra, un mínimo, un máximo, más alto cada vez, en esta zona, y luego, una sola, corrección más aguda, digamos que esta pudiera ser, también hasta acá, utilizar otra línea, digamos que esta, ¿ok? hasta aquí, déjenme superponerla, de manera tal, de poderme explicar, ahí, ok, digamos que es eso, ahí, entonces, vean que, en este caso, en particular, la onda, 2, y la onda, 4, observen que la onda, 4, está aguda, observen, presenta un, máximo, ascendente, en esta, en este nivel, de impulso, o sea, uno acá, ahí, en ese impulso, muestra, un máximo, más alto, y en los mínimos, también muestra, mínimo, cada vez más alto, lo ven, allí, ese pudiera ser, ¿de acuerdo? ahí usted va tomando algunas referencias, observen que, hay unos planos, precisamente, de congestión, aquí, a poder relacionar estos, gráficos, o estos patrones, con otros que ya conocemos, llámese, patrones armónicos, etc., también algunas, obviamente, aquí tenemos un, patrón chartista, aquí tenemos un triple fondo, ¿lo ven? Triple fondo, también conoce como, triple piso, esto es un patrón chartista, ojo, aquí, recordemos que, el creador del, el análisis técnico, es Charles Down, el caballero Down, en 1930, y también, coincidentemente, van de mano, con el nacimiento, de los patrones chartistas, que son, figuras, preestablecidas, o patrones, o salen, aquí tengo un triple fondo, también conocido como, triple piso, ya sabemos que, un triple piso, hay una, hay un ascenso, acá, y acá tenemos, ¿qué cosa? Aquí tenemos un doble techo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos un patrón, una onda lateralizada, ¿ok? Tenemos una onda lateralizada, permítanme, vamos a hacerlo acá, mejor acá, de esta forma, tenemos una onda 2, que entró en una zona lateral, ¿lo ven? Es decir, se metió un rango, vamos a dibujar el rango ahora, vamos a hacerlo más, con más perfección, ¿sí? Vamos ahí, ya sabemos que tenemos un triple fondo, también conocido como triple piso, ojo que pudiera también ser un doble piso, pudiera ser así, ¿lo ven? Puede ser también de esta forma, no pasa nada, vamos a hacer un ejemplo a la vez, obviamente estamos metiéndonos con, patrones chartistas, ojo que, haciendo aseveraciones a patrones chartistas, borré lo que no era, voy a borrar esta línea, esto es lo que quiero quitar, es cuando quiere, ok, entonces ya vamos a seguir, vamos a analizar esta onda 2, porque esta es la onda 2, analiza la onda 2, la onda 2, si está lateralizada, significa que yo pudiera, por ejemplo, vamos con esto, vamos a utilizar un canal paralelo, ¿sí? perfectamente, ojo, pudiera estar aquí en un rango, ¿lo ven? Aquí en un rango, como es, si es lateral, entonces, ese es el agudo, ¿lo ven? O sea, aquí en este particular, en este particular, impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, se encuentran en congestión, ¿sí? Acá, este patrón lateralizado, aquí también pudiéramos mostrar, aquí tenemos un triple fondo, pudiéramos también colocar acá, una zona de pullback, ¿sí? Donde me cambia mínimos, por máximo, recordaremos, que estamos en la zona media, también pudiérame, pudiérame encontrarme, con una zona de pullback, hasta acá, vamos a hacer el cambio, vamos a hacerlo, de qué forma, ya sé de qué forma, lo vamos a hacer, ojo, voy a superponer las líneas, así que no se preocupe, aquí pudiéramos estar, por ejemplo, dibujando, digamos, un pullback, ¿ok? Donde me cambia, mínimos, mínimos, por máximos, ¿sí? Mínimos, por máximos, ¿ok? Mi zona de pullback, indudablemente, en este caso en particular, estaría ubicado, en, este punto, vamos a colocar una línea horizontal, allí, aquí estaría mi zona de pullback, vamos a emplear otro color, azul, y una línea de esta, ¿ok? Ahí, ahí, ya saben que, para que haya un pullback, sigo en patrones artista, para que haya un pullback, pues, tiene que haberme cambiado, mínimos, por máximo, ¿lo ve? Mínimos, máximos, en este caso, máximos, perdón, por mínimo, es decir, resistencia, tendría que haberme cambiado, la resistencia, que es esta zona, por soporte, esto sería un pullback, ¿ok? Por soporte, ¿ok? Aquí, este sería, la anterior resistencia, y este sería el, a el, posterior soporte, esto se llama pullback, en la teoría artista, ¿ok? Vamos a borrar acá, sigo, 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 entonces, ¿qué me dice esta teoría? Repito, que cuando, en, de la onda 2, la siguiente onda, va a estar aguda, es lo que generalmente, sucede, ¿ok? Vamos ahora a estudiar, la siguiente onda, como podrán notar, y está metido, precisamente, en, una zona, de congestión, ahora bien, recordemos que, estas zonas de congestión, vamos a, vamos a cerrarlo un poquito, vamos a colocar, para que, si, su interpretación, sea más amplia, vamos a borrar esto acá, esa línea, si está en una zona de congestión, perfectamente, me puede mostrar el siguiente movimiento, observe, me puede mostrar un movimiento como este, mientras, se mantiene, ojo, metido, en esta zona, en esta zona, de la corrección, ¿ok? en este caso, en particular, tenemos un patrón chartista, que se llama congestión, o, este, también se llama, confluencia, y estas confluencias, son generalmente, con ruptura al alza, ¿verdad? lo que sería, indudablemente, mi confirmación, de que me encuentro, en un patrón, en, en una onda de helio, digamos, que puede estar hasta acá, en una onda de helio, ¿sí? vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir trazando, vamos a seguir trabajando con esto, ahora vamos a, invertir los valores, entonces, ¿qué me dice? en este caso, vamos a tener un poquito de paciencia, mientras yo borro todo esto, que está acá, estamos explicando, eh, patrones, chaltitas, estamos mirando también, lo que es la, eh, análisis técnico, ¿ok? y en este caso, patrones, eh, patrones, eh, teoría helio, vamos a borrar esto, ¿qué es lo otro que me dice? me dice también, que si, en el caso, de que la aguda, la aguda, sea, la inferior, ojo, si la aguda es la inferior, digamos, que me llega, mmm, hasta aquí, puede ser, ok, hasta acá, hasta acá, hasta acá, y sube, ¿sí? digamos que está haciendo esto, de esta forma, sería ahí, ahí, si la, si la inferior es la aguda, si la inferior es la aguda, déjenme, irlo acomodando, acá, déjenme, ojo, no estoy utilizando, eh, no estoy utilizando, onda helio como referencia, simplemente estoy utilizando de referencia, ese trazado, así que, por forma de confundirse, no estoy utilizando una subonda, ojo con esto, ok, entonces, si tengo, por ejemplo, este patrón, hasta aquí, observen, entonces, en este caso, si esta es aguda, vamos a trazar, esta aguda, si esta es aguda, con mínimos, cada vez más alto, ¿verdad? si esta es aguda, donde estoy, aquí está mi nombre flecha, ok, si esta onda es aguda, entonces, la siguiente onda, esta onda, será, se lateralizará, es decir, en el plano lateral, esta, esta, tendrá a la, de la C, ¿de acuerdo? entonces, ¿qué colocamos? vamos a hacer, lo que sería, el movimiento lateral, esta tendría, lateralizarse, allí, ahí, acá, subir, digamos, hasta ahí, ok, entonces, esta onda, esta tendería, a lateralizarse, vamos a verlo, con un plano lateral, utilizando el canal paralelo, observen, este se lateralizaría, obviamente, aquí tengo, un patrón jardista, aquí tengo, pues, triple techo, pudiera ser un doble techo, no importa, ok, o pudiera estar por debajo, también, no pasa nada, el punto es que, este, el activo, en esta onda, en la siguiente onda, tendría, tendería la, tras lo cual, rompería, tras lo cual, rompería la alza, ok, para buscar, precisamente, la onda 5, ahora, vamos a explicar otra cosa, lo que es, el chartismo, clásico, vamos a explicar, otra cosa, lo que sería el chartismo, para eso, voy a cerrarme, voy a explicar, de lo que es el retesteo, si, vamos acá, a acercarnos, para explicarles, como es el tema, del retesteo, vamos con la flecha, vamos con, voy a seguir utilizando, ojo, como referencia, esta onda, no quiere decir, que estoy trazando, una subonda de helio, por favor, no vaya a equivocar, no vaya a confundirse, entonces, supongamos que, ya, aquí tengo una corrección, el impulso, verdad, si, y luego, ojo, que si me to, cambia, esta línea, si me cambia, resistencia por soporte, estamos ante, ¿qué cosa? Ante una, pullback, pero, si hace, si no, si no hace ese cambio, sino que me hace el siguiente movimiento, déjenme, necesito más espacio, aquí, ahora sí, déjenme trazarlo nuevamente, no pasa nada, necesito espacio, para que vean como es un retesteo, el retesteo puede ser, o bien por la zona superior, por acá, puede hacer esto, ok, despegar, bajar, ojo, sin llegar, a la resistencia anterior, sino darme un nuevo, punto de mínimos, luego subir, y establecer, un nuevo, en una nueva zona, de máximo y mínimo, ¿me explico? Entonces, repito, cuando hace esto, que acabo de hacer, cuando hace esto, se llama retesteo, me acaba de dar una nueva zona, de mínimos, y máximos, ok, ya vamos a hacer retesteo, por la parte inferior, conserve, me acaba de dar una nueva zona, de mínimos, y una nueva zona, de máximos, es decir, un nuevo rango, utilizo, vamos a ver, dónde estoy, me fue, no lo pego, ahora está mi amiga, no importa, no importa, estoy buscando, obviamente, la línea punteada, pero como estoy en vivo, no voy a estar peleando, con la línea, no pasa nada, ah, ya la vi, es cuando ella quiere, observen, esta sería mi nueva zona, de mínimos y máximos, en cuyo caso, se me presentó, un retesteo, ahora, este es un retesteo, este es un retesteo, precisamente, por la, por donde, realiza, digamos, el, donde me da el nuevo nivel, de mínimos y máximos, ok, también hay un retesteo, por la zona inferior, y quiero mostrarles eso, ojo, hay un retesteo también, por la zona inferior, que también se le llama, que pudiera usted, asociarlo con un falso rompimiento, y sería lo siguiente, vamos a, colocarlo, cuando me acepto, rompe los mínimos, ok, rompe los mínimos, ok, hace esto, de acuerdo, pareciera, ojo, pareciera, que me va a dar una nueva, un nuevo rango, y simplemente, ingresa, nuevamente, en rango, entonces, que quiero, que no confunda, esta figura, que falso rompimiento, con el, retesteo, si, para hacer un retesteo, por esta zona, tendría que pasar, lo siguiente, vamos a trazarlo, para que sea un retesteo, hacia la parte baja, sería, como sigue, tendría que romper, la zona de mínimos, ok, darme una nueva, zona de mínimos, y consolidarse, ojo, y consolidarse, y consolidarse, en un nuevo, rango, ok, observa, que en este caso, me dio, pues precisamente, una zona, de mínimos, aquí lo tengo, una zona de mínimos, nueva, de máximo, quiero decir, perdón, y acá, me dio, una nueva zona, de mínimos, si, anteriormente, era, esto de acá, zona de máximos, y mínimos, acá, tengo el siguiente, aquí tengo un retesteo, ojo, por la parte superior, estoy en, en el chartismo clásico, entre el chartista, o, patrones chartistas, llámese, vamos acá, esto sería, mi nueva zona, trajo un retesteo, y esto sería, mi nueva zona, trajo un retesteo, si, ahora, cuando regresa, ya lo dijimos, cuando regresa, cuando simplemente, se miren, en el rango anterior, vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí, y borro este, cuando hace esto, ok, digamos que hace esto, y se vuelve a meter en rango, entonces, ya sabemos que esto se llama, falso rompimiento, ok, estas son dos figuras, importantísimas, que usted debe tratar siempre, de digamos, reconocer, esto sería, un falso rompimiento, y bien pasa, obviamente, el tema del falso rompimiento, en la zona superior, ya lo sabemos, si es que hace esto, y luego, indudablemente, se vuelve a meter en rango, ojo, en este caso, eso que acabo de colocar allí, sería un falso rompimiento, que esto sería un falso rompimiento, si es que luego se mete en rango, vamos a eliminar aquí entonces, entonces, se ven que, en este ejemplo que acabo de colocar, lo pueden ver, en la onda 2, tuvo un movimiento agudo, y en la onda 4, tuvo un movimiento en paralelo, ¿para qué me sirve esto? me sirve precisamente, para determinar, si es que yo me muestro, si es que yo me consigo, con un movimiento agudo, en la onda 2, pues yo debo estar, digamos, a que se me consolida, en la onda 4, y viceversa, tras lo cual ya vemos, lo que viene, que es, pues un rompimiento, para darme, o otorgarme, la onda 5, ¿ok? Entonces vamos a borrar esto que está acá, vamos a eliminar, esto que acabamos de trazar, vamos a estar cerrando, ya la sesión del día de hoy, vamos a, a continuar con ondas el día de mañana, será la tercera sesión, como podrán notar, esto tiene unos niveles de complejidad, bastante importante, y, debemos abordarlos todos, ¿ok? ¿Dónde está la onda? La borré sin querer, debemos abordarlo todo, de manera tal, de, eh, poder avanzar, de forma coherente, ¿ok? Vamos a hacer algo, vamos a eliminar esto, mañana trazamos una nueva onda, no importa, vamos a eliminar todo esto, toda esta información, ¿sí? Y vamos a continuar el día de mañana, vamos a conversar con los chicos que están en vivo, y voy a estar finalizando la grabación, para los que nos están viendo, a todo el canal de YouTube, chao, chao,